¿Qué números dividen a 83? ¿O lo que es lo mismo? ¿83 es divisible por...? Bien, por acá vamos a colocar esos números. El procedimiento aparece en las pantallas finales de este y otros más. En este caso, estos son los dos únicos números que cumplen, que pueden dividir a 83, o sea que 83 es divisible solo por estos. ¡Y listo! ¡Gracias!